Hola amigos, se puede decir que durante estos días en el que el sol transista por el último de los signos del zodíaco, Piscis, nos vamos a encontrar que nuestras emociones y nuestros sentimientos altruistas van a predominar sobre nuestros sentimientos más materialistas. Se va a iniciar una etapa en nuestras vidas en que nos vamos a centrar todo en nuestra existencia, en el compromiso, amistad, trabajo, dando lo mejor de nosotros. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, la fuerte influencia que va a ejercer Mercurio y otros muchos planetas por vuestro signo os puede complicar un poquito la vida. Será un tiempo en que os deberéis poner unas metas muy concretas, pues si no hacéis casos de los tiempos, ellos puede llevar a un cierto caos. Será un momento en que os va a obligar a realizar cambios. Muchos pueden tener que ver con el mundo laboral. Será los instantes en que debéis intentar cerrar todas aquellas cuestiones que estaban entorpeciendo vuestro devenir. Dedicaros a aquellos proyectos que reactiven vuestra vida laboral. Cambios que van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro. A nivel de la economía es donde ser precavidos. Una tensa situación planetaria debido a una fuerte oposición de Marte sobre vuestro signo os puede llevar a dar en muchos casos pasos en falsos. Ser prudentes a la hora de iniciar algún negocio, pues podrías sufrir algún engaño de tipo económico. En salud debes aprender a cuidarte, sobre todo para no sobrecargarte y evitar el estrés. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de varios planetas por vuestra casa onceava harán que entre en una etapa más favorable y hasta más importante para vosotros. Contáis con los aspectos favorales que os están enviando varios planetas como el Sol, Mercurio y Venus. Propiciarán que en la vuestra vida comience como una renovación. Por fin se alejarán todos esos conflictos que estaban oscureciendo vuestro horizonte. Será en el momento en que debéis iniciar nuevos proyectos, sobre todo los que deseáis para que tu vida se haga más próspera y aparte que entre en una etapa más sosegada. Lo más importante por lo que debes empezar es apartando de ti todo lo que no te permita ser feliz. Vas a entrar en un momento en donde muchas de tus amistades van a buscar tu ayuda para que hagáis de mediadores en ciertas luchas y disputas que tuvieron con otras personas. En cuanto a la economía, tener un poquito de cuidado, pues pueden surgir gastos inesperados que sí os pueden traer un poco de cabeza. Vuestra salud comenzará una lenta pero segura recuperación. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en unos días que aunque pueden resultar algo complicados para vosotros, por un lado vais a notar como esa fuerte personalidad que tenéis os refuerza, pero por otro no os consideréis merecedores de lo que recibís. Por ello os aconsejo que meditéis y sobre todo que busquéis en vuestro interior lo que deseáis conseguir, ya que durante estos días el Sol y varios planetas van a transitar por vuestra casa décima. Ello os va a llevar a conseguir vuestros objetivos por mucho que os ofrecéis. En estos días será un momento muy importante para que iniciéis esos nuevos proyectos que tenéis en mente. Esto os va a ayudar a abriros a nuevas expectativas, tanto si tienen que ver con el trabajo como en las relaciones sociales. Lo que no debéis hacer es mostraros dubitativos a la hora de tomar esas decisiones, pues estas os van a resultar muy favorables de cara a vuestro futuro. En el amor os mostraréis algo fríos y distantes, sobre todo a nivel de la pareja. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio, bueno cáncer, unos excelentes trígonos que se formarán con vuestro signo durante estos días, os van a abrir ante una cantidad de situaciones que van a propiciar que todo lo que os suceda resulte altamente positivo para vosotros. Contaréis con una gran fuerza interior que os va a ayudar a conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Además vais a notar como los obstáculos se van apartando de vuestro comino, comenzaréis a avanzar. Además, la poderosa influencia de la luna os transmitirá confianza y seguridad para actuar y conseguir los objetivos. Vuestra intuición os guiará y os va a ayudar a utilizar el medio adecuado para que sepáis transmitir vuestras ideas. En el amor la fuerza todavía será mayor, será en un momento en el que caerán rendidos ante vosotros. La suerte os va a acompañar en estos días. Lo que os aconsejo es que debéis estar alerta, pues los enemigos pueden aparecer donde menos os lo esperéis, ser cuidadosos y no comentar nada de vuestra vida privada, porque la envidia puede ser vuestra peor enemiga. Leo, 22 de julio al 22 de agosto, bueno Leo, el tránsito de varios planetas por vuestra casa octava os llevarán a que debéis realizar unos fuertes cambios en vuestro entorno. Esta es una casa que donde prevalecen sobre todo las emociones, nuestra parte más sensible, pero a la vez nos lleva a vivir por unas situaciones que nos van a obligar a efectuar unos cambios muy importantes en nuestras vidas. Además, el tránsito de Mercurio, Venus y el Sol por vuestra casa octava os van a ayudar a que todo lo que os rodea se convierta en algo importante. En cualquiera de los ámbitos de vuestra vida, a nivel sentimental, aunque en muchos casos podéis notar como surge cierta disqueprancias con la capareja, va a resultar algo momentáneo. Intentar dialogar con ella, pues a veces no os deis cuenta y estáis imponiendo vuestros criterios y no la dejáis opinar para nada. Ser prudentes. A nivel de salud notaréis como vuestra energía crece y pasará por su momento más álgido y vais a poder con todo. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entréis una semana que será como una serpiente que se enrosca en vuestra vida. Nunca se verá el comienzo ni el final, pues Marte en tránsito por vuestra casa décima atrae las luchas que van a afectar sobre todo a nivel de vuestro trabajo. Pero aunque muchas veces os hagan sentir agobiados, al final con vuestro esfuerzo vais a conseguir avanzar hacia el éxito. Por otro lado, contaréis con los buenos aspectos que os está enviando Júpiter. Estos os van a ayudar a nivel laboral. Eso sí, debéis reorganizaros para saber cuáles son vuestras prioridades en este sentido. Los que trabajéis asociados seréis los más favorecidos durante estos días, aunque todavía os va a tocar resolver muchas situaciones que os habían traído cierta confusión. A nivel sentimental será un momento en el que vais a pasar por vuestro mejor momento, porque os vais a sentir muy bien con vosotros mismos y os va a abandonar el decaimiento, sobre todo porque os estaba trayendo muy agotados. Entréis en un momento en que buscaréis centraros más en el trabajo. Afrontaréis vuestra vida en este sentido con gran dinamismo y valentía. Además vais a notar como a nivel económico vuestra situación comienza a mejorar. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en una semana donde os va a tocar luchar para poder resolver todo aquello que os estaba complicando vuestra vida, tanto si tiene que ver con vuestro mundo laboral como con los asuntos más íntimos. Aunque en un principio esta situación os desborde un poco, con los buenos aspectos que vais a recibir de varios planetas desde Piscis, os van a ayudar a conseguir ese equilibrio anterior que tanto necesitáis para sentiros con mucha fuerza para iniciar cualquier actividad. Será un momento en el que centráis toda vuestra atención en las obligaciones que habéis contraído tanto a nivel personal como en vuestro mundo laboral. Eso sí, debéis mostraros muy tranquilos porque hay ciertas situaciones que se os van a presentar y algunas tendrán que ver con las relaciones con los compañeros de trabajo o simplemente con las amistades. Evitar los enfrentamientos y las confrontaciones. A nivel de salud os vais a mostrar pletónicos y a nivel sentimental la pareja va a centrar toda vuestra atención. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los buenos aspectos que recibís de varios planetas en tránsito por vuestra casa quinta, entre ellos el Sol, Mercurio y Venus, os llevarán a luchar por todo aquello que vosotros deseáis conseguir, tanto si se refiere a vuestro trabajo como a vuestra vida más íntima o familiar. Teniendo en cuenta que la casa quinta favorece todo lo que tiene que ver con la suerte y la ayuda que podemos recibir de las personas de nuestro entorno que nos van a llevar a conseguir que nuestras ilusiones se cumplan, pero también van a resultar muy favorables a nivel sentimental. Pues estas casas tienen que ver con el amor y el matrimonio. Si estás sin pareja será por poco tiempo, el amor va a entrar en tu vida. En el trabajo vas a entrar en una etapa muy prometedora, momento para que vea la luz esos nuevos proyectos que tienes en mente. Además te vas a mostrar muy dialogante con las personas que te rodean. Verás como nuevas puertas se hambren ante ti, tanto los que tenéis un trabajo estable como para aquellos que estéis esperando un nuevo contrato, pues en pocos días vais a afirmar algo muy importante que va a favorecer un futuro muy favorable. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entréis en una semana llena de grandes e importantes acontecimientos. Muchos de ellos implican un cambio radical en vuestra vida y ello os va a llevar a una etapa más tranquila. Los buenos aspectos que existen de varios planetas que se encuentran instalados en vuestra casa cuarta, os ayudarán a que las relaciones familiares tomen una gran importancia para vosotros. Los fuertes influjos que recibiréis en estos días de Marte os van a ayudar y a aportar energía para que consigáis alcanzar vuestros objetivos, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Todos los que os rodean van a notar la fuerte energía que desprendéis y vais a ejercer una poderosa influencia sobre ellos, cosechando importantes triunfos, tanto a nivel profesional como las relaciones de amistad, donde vais a notar la fuerte protección que recibís. La sorpresa os puede llegar por una ayuda económica que te va a resultar muy importante para resolver ciertos desequilibrios que tenía tu economía. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibiréis de varios planetas en estos días van a marcar un antes y un después en vuestras vidas. Os van a ayudar a que vuestras relaciones sociales tomen una gran importancia para vosotros. A nivel de trabajo os encontraréis sometidos a ciertas pruebas, pues a veces queréis controlarlo todo y ello supone un gran esfuerzo por vuestra parte, pero poco a poco notaréis como esto y este sobresfuerzo que realicéis os trae una gran compensación, no solo a nivel económico, también porque van a reconocer lo que valéis. Si estáis pensando en un cambio de trabajo o estáis inmersos en el estudio, vais a tener que someter exámenes en estos días o sentiréis como vuestra mente se muestra clara y concisa ante el estudio. El éxito os acompañará y donde la situación va a mejorar, sobre todo es en las relaciones sentimentales, sobre todo aquellos que os encontréis solos, pues pronto conoceréis a alguien que se va a apropiar de vuestro corazón. A nivel de la economía la situación tienda a mejorar esa luz, poco a poco vais a recuperar esa vitalidad que tanto necesitáis. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entráis en una semana que va a resultar crucial y sobre todo muy importante. El tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda os aportarán esa fuerza que tanto necesitáis para realizar vuestro trabajo. Además, la suerte os acompañará durante estos días, mejorando vuestra situación, tanto a nivel de contratos como a nivel económico. Si tenéis algún negocio, alguna venta que realizar, será un momento muy apropiado para ello. Además, notaréis como poco a poco sentiréis que todo lo que iniciéis en estos días va a resultar positivo y afortunado. Esos nuevos proyectos que tenéis en mente, dejar que os guíe la intuición para llevarlos a cabo, pues la situación mejorará en todos los niveles de vuestra vida. Aunque eso sí, donde las fuertes influencias astrales serán muy positivas, será en el terreno el amor. La felicidad os va a acompañar. Piscis, 20 febrero al 20 marzo. Bueno, Piscis, el tránsito del astro rey por vuestro signo y todos los fuertes influcos que recibís de varios planetas os convierten en el más destacado y afortunado de todos los signos. Vais a brillar con luz propia, momento muy importante para que inicies esos cambios que queríais dar en vuestra vida. Aprovechar al máximo estos últimos días para iniciar a llevar a cabo esos proyectos que tenéis en mente, santos y tienen que ver con vuestro mundo laboral como en otros niveles. Lo vais a conseguir todo con el mínimo esfuerzo por vuestra parte. Ese sueño que os parece inalcanzable al fin se hará realidad en el amor momento muy importante para aquellas parejas que estéis iniciando una relación, pues esta se convertirá en algo duradero y os va a hacer revivir vuestra ilusión. A nivel económico tendréis una entrada de dinero inesperada. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Piscis y suerte para todos en general.